Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada te llevará a decir Lo que había dentro Pero vale lo de corazón Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Quiero que soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no quieras tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Hay un equipo que viene Y un equipo de amor Y un compañero de paz Un compañero de trabajo Un equipo que viene en representación De la licenciada de Sancto de Domingo Oeste Un equipo que viene a acompañar En representación De la senadora Cristina Vizal Y el director regional Donald Sartano Y la directora Somaina Sánchez Y así, con ello a todos los que están aquí presentes Mi familia, a mis amistades Amigos que están acompañándome en esta tarde Les doy las gracias Amen a su familia Amen a sus amigos Amen a sus padres Y sobre todo, quiero que tomen claro Que aquí estamos juntos No por hacer Una, dos, tres Amigos que están aquí